Y eso tiene este ánimo tan encrispado. Es lamentable, porque yo creo que las cosas se pueden discutir de una manera distinta, desgraciadamente las cosas se pueden tensas. Los investigos incidieron fue en las críticas al discurso, partiendo por el momento en que el presidente habla de los violentistas. Las personas que discrepan no son necesariamente violentistas. Creo que en eso el presidente de la República hizo una extensión abusiva de los hechos. Es un discurso que dijo poco de lo que se había hecho, porque se ha hecho poco. Mucho anuncio nuevamente. ¿Quién quiere que le diga? Poco creíble, diría yo. Y muchas veces se dice, mire, ¿por qué el 21 de mayo se utiliza para hacer tanto anuncio, tanto anuncio, tanto anuncio? Lo que hizo el presidente hoy fue rendir cuenta. Lo que hizo el presidente hoy es hablar con hechos, con números, con datos, cómo hemos avanzado. Pero sí hubo anuncios, y uno que era esperado principalmente por las universidades, la subsecretaría de educación. Era importante tener una...